Oración y activación del Arcángel Metatron Glorioso Arcángel San Metatron, intercede por mí y ayúdame a activar mi cuerpo de luz y recorrer el camino de la iluminación. Glorioso Arcángel San Metatron, imploro tu continua custodia para mantener la claridad mental y la luz del Espíritu con cada paso que doy hacia la luz de Dios. Glorioso Arcángel San Metatron, envuélveme en el blanco de tu luz y ayúdame a llenar de tus bendiciones de tranquilidad, balance, limpieza emocional y armonía. Glorioso Arcángel, ayúdame a sentir la claridad de la luz que traes a mi alma y a compartirla siempre con todos mis semejantes. Glorioso Arcángel, protector mío, concédeme la gracia que te solicito. Glorioso Arcángel, si es conveniente para el bien de mi alma y de todo el mundo. Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna y el amor divino. La oración del Arcángel Metatron es poderosa y siempre funciona si se hace con verdadera fe y total creencia en que todo mejorará. Mi gran Arcángel Metatron, tú que eres luz de los serafines. Con tu sublime presencia, dame la vital protección. Ayúdame a lograr alcanzar la quietud espiritual. Permite tener las fuerzas necesarias para continuar. ayúdame a lograr avanzar, ayúdame a vencer siempre en nombre de la verdad. Ilumíname en todos mis caminos por la vida. Permíteme tener confianza en mí mismo. Dame la fe necesaria para seguir mis ideales. Yo estaré siempre a tu servicio, pues soy digno de tu ayuda. Líbrame de todas las impurezas y evita la influencia de todos los males. Concédeme el contar siempre con una existencia tranquila. Ayúdame a trabajar siempre con amor. Gracias amoroso Arcángel Metatron por venir a mí en esta hora con esta preciosa oración. Que trae luz para saber cuál es el camino victorioso de Dios. Sé que a partir de este mismo instante de mi vida, circunstancias y oportunidades que se presentan serán para traerme la prosperidad. Sé que a partir de este instante irradio la gloriosa luz de tu rayo oro rubí, atrayendo hacia mí, todas las riquezas de la tierra, que llegan a mi vida en perfecta paz y armonía. Gracias por traerme sabiduría, provisión de todo bien, paz y bendición. Amén. Es importante saber que la activación del cubo de Metatron actúa sobre tu individualidad. Y debes hacer las prácticas de activación para disfrutar de los beneficios de este trabajo. Activando el cubo de Metatron descubrirás tus propias verdades y tu propio camino de ascensión. Puedes visualizar el cubo de Metatron en todos los órganos, la sangre, los huesos, regenerando, curando, armonizando e iluminando todo tu cuerpo físico. Música 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 Música